¡Venga, seguimos! A ver, hoy toca hacer las misiones secundarias Como el coliseo Vamos a empezar por el coliseo, después ya tenemos que hacer las sentadillas Y todo el rollo Pero vamos a por el coliseo primero, venga A ver que tal No entiendo muy bien ¿Por qué va a regular el juego? Pero bueno, que en la anterior stream Me fue lagueado Unos 10 minutos o por ahí Vale, ¿puedo bajar o tengo que hablar con el señor? ¿Para ir al torneo? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Un peluco de aparentemente entrañable Que por motivos por el coliseo para explotar Bueno, compramos uno de cada ¡Uy, ese ya tengo! Por lo que compro este Por tenerlo Si no, lo voy a usar Vale, bajamos, ¿no? Ah, va directo, vale No tengo que pulsar nada ¿O qué? Vale, vamos directos Vale, vamos directos Vale, vamos directos Para el clou con Versus manada salvaje Cadena de visión Podríamos haber venido antes De dejar a Eris Y así hacemos las misiones de Eris Pero bueno, da igual Ya las tenemos Más adelante Y este musicote Número ronda 5 Número miembro del grupo 1 Precio de inscripción 100 Superación cadena de visión Vale, una cosa Quiero mirar antes de entrar A ver, tenemos a A Siba Bueno Vale, aquí tenemos Lo de área de todos Así que vaya subiendo Y aquí ¿Me puedo poner algo Que me interese o qué? No No, nada Encadenamiento Iniciación Lo tenía Tifa Nada, es que no No me interesa Se puede Poner la dificultad aquí Normal Esto ya lo tengo No me han avisado Bueno, Santoro ¿Qué tal? ¿Te ha costado el capítulo 17? Ah, es verdad Que me curaba Vale, puedo Todo el mundo Tanto, cuanto Están todos Ahora en el campo Tanto, cuanto Es que no me acuerdo Que este Que me atrapa Cuidado con este Que está tomando Que eso me dormía, ¿no? Si no recuerdo mal Vamos a matar a este primero Sabía yo que me atrapa Sal de aquí, coño Cuatro boss casi seguido Pero claro Ahí era Pero cambiaba de personaje No recuerdo 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 ¡Suscríbete al canal! Veré si luego me salgo del trozo de la moto Barra a Dairen, será posible ¡Suscríbete al canal! 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 Me he calentado, me he calentado Bueno, que pesadilla me en el juego Al final me he calentado Otro, supongo que andaría Tres sobrepociones, es que no había usado Voy a desbloquear otro nivel No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Cinturón de Camón! ¡Vamos a seguir el entrenamiento! ¡Vamos! 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 ¿Dónde sale aquí? No veo los logros ¿Qué ha pasado? No, ¿no? ¡Es la barra! ¡Es la barra de la barra! ¡Es la barra que va a ser su presente! ¡Es la barra de aquí! ¡Es la barra que empieza! ¡Es la barra que llama el otro! ¡Miradame! ¿Vale a tú? ¿Vale a tú? Si tu eres lo que querías hacer, lo que quiero hacer es eso. Quieres que te lleves a la casa en la casa de mi casa. Tienes que estar en el lugar de la casa de San Pedro. Gracias por ver el video. ¿Claro? He escuchado a Sam. Para ayudar a Tifa, estamos trabajando en el mercado de Wall Market. No, no, no. ¡No, no van a decirle! ¡Vamos! Siempre te vayamos con ese padre. ¿Weis que mi padre ha sido muy chiantado? ¿Mamá chiantado? De nada, me mandemos a la empresa. ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No es nada! No, no. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡¿De verdad estás? ¡Eres eso, nuestro hijo! ¡Nosoté es un gran significado de... ...¡Eres de que me traen una inspiración! ¡Eres eso, que me humidityas! ¡Eres eso! ¡Gracias! No puedo, tío. A ver, ¿está por aquí o no? ¿Esa ha quedado bien? Sí. Vale. Vale. Aquí hay algo. Ah, no puedo ni moverme para allá. No puedo ver. ¿Eso es el material? ¿Qué es eso, ustedes? ¿Puedo decirle a mi padre de la familia de la familia de la familia de la familia? ¿Eso es lo que pasa? Ah, es lo que pasa. Pero es lo que pasa es mi producto. No puedo hacer esto. ¿Nosotros? ¿Pero, ¿no? ¿Es lo que pasa? Si te miras que tus buscas, no te cuíles. ¿Nos... ¿qué es? Mi padre, me cuíles. Mi padre, me cuíles. ¿Es lo que voy a comprar con la familia de la familia? ¿Tú? Te vas a comprar una casa en la familia de la familia. ¿Tú? ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso! ¿Eso es lo que pasa? 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 No te lo digo. No me digas que me diga. No, no me digas�. ¿Por qué? Claro que soy yo, mi guarda. ¿No estás en grato? Si fuiste mi arno. Mi guarda deededres. ¿Eso es el hermano de mí? ¿What es lo que querants de FIFA va a hacer? No, no te pierdas. Bien, ¿como era esto? Quienes buscar los botones secretos, cuanto mayor sea el uso de la patria de análisis, mas te sonrear la suerte Exactamente, y así os lo digo A ver A ver aquí ¿Esto? No Aquí Se sacara algo especial de una máquina espectacular, lo hacemos y nos guiará al cocinero Pero no dice nada, ¿no? De esto Te puedo pasar en el 7 Remake creo que me va a pasar el 15, tengo un método de subir de nivel práctico Osea, método de subir de nivel al principio Eh... No dice nada de esto Están recompensas, pero era para saberlo, tío ¿Cómo se llama esto? ¿Es la misión? No, sí, ya sé que hay que darle que sí, pero quiero saber... Lo que hay Quiero saber lo que puede pasar No dice nada Dice... En función del nivel de tu materia conseguirás mejores recompensas Pero no te dice nada aquí No dice nada Es função del torneo Si Bien No se ve Tamparo Sí Bien Se ve Tamparo Bien Tamparo 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 ¡Oh! ¡Aris, ¿verdad? ¿Qué? ¿Esto? 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 ¡Venga, venga! ¡Aquí hay un botán de espacios! ¡Está bien! ¡Aquí hay un botán de espacios! ¡Aquí son... el último botán! ¡Eso un botán de espacios! ¡Está bien! ¡Mil 자queles! ¡No, no, ¡80! ¡Está bien, eh! ¡Es un botán, eh! ¡Arresta bien! ¡Está bien, ya que ya que está encontrado la cámara, pero ¡estaremos de la zona rápida! ¡Claro! ¡Claro! ¡Muchas gracias! ¡Me necesario! ¡Rubiación! ¡No ya no! ¡No ya no! Casi, Clown, pido eso ¿Pero esto? ¡Pero que llenamos! ¡Vamos a jugar! ¡¿Todo eso?! No es todo lo que no? ¡No, no, 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 no. El tiempo no es tan profundo, tiene que serenido. ¡Casi! ¡Vai ser campeón! ¡Incredito! ¡Bueno! Y si, este es un recuerdo, pero... No estoy bien... Ese es verdad que no estoy aquí. Eso estaba mal... ...cualmente, tu esposa mantiene el padre de la prensa. No es suficiente, vamos a subir. Por cierto, Burk! ¿Qué he buscado? El trabajo ha llegado, y el material se quede. ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡Vamos! 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 ¡No se puede! ¡No me quiere hablar! ¡Vamos! ¡Para la batería, si! ¡Para la batería! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La formatia La formatia ¿Undo?, ¿Qué? ¿Vale? El esposo de la colombia No se puede dejar de que se devolvamos a la casa Seguirá, ¿verdad? ¿No has de que me traje un paciente? Si, ¿es que alguna cosa? ¿No? A ver, vamos, vamos a ver. ¡Aguanta! Sí, es verdad. Lo que es lo que me gustaría dar es... ...le enviarme este médico. Es solo dos personas. El líder debe estar en ese área. ¡Suscríbete al médico! ¡Suscríbete al médico! ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¿Neutralizador de horores? ¿Y farmaco digestivo? ¿Pero me lo dicen en el mapa o qué? Ah, sí. A ver, recuerdo que había uno en el bar, ¿no? ¿En el bar no había uno? A ver, vamos pa' allá. ¿Estoy yendo mal? Esperate, ¿estoy yendo mal? No. Ah, mira, estoy viendo la por aquí. ¿Y por qué en el mapa no me sale? ¿Y por qué en el mapa no me sale? No. ¡Curao! ¿Usted la dio? ¡Chulo! ¡Grap! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya está todo lo que? ¿Ya está todo lo que? ¿Ahora sí que sale? ¿Ale área y lo otro qué? ¿El sedativo ese que me ha dado? ¿No me ha dado un sedativo o eso lo he dado yo? Me he perdido ya Me falta algo, ¿no? O sea, ¿a quién se lo dabas? ¿Esto a quién se lo dabas, tío? Vale, hay una. Vale, ¿está? ¿Este me cayó con este? Ahora es cuando puedo ir a por los... ...cofres. ¿Qué están escondidos? Aquí no es. No, 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 no. Ah, entonces lo de... ...el sedativo es de aquí también. Ah, míralo. Me ha dado esto. Y lo he llevado. Cura furia y otro me va prisa. Vale. Pues como está en nivel 2, solo que puedo hacer dos de estas. Vale, vamos para allá. Mira, ¿te levantas o qué? Lo que no sé yo es cuándo puedo conseguir los cofres. No me acuerdo, tío. ¿Cuándo podía conseguir yo los cofres que habían por aquí escondidos? Voy para allá, a ver. A ver si lo puedo conseguir ahora. Ahora, aquí no es, ¿no? Aquí se están pegando con uno. ¿Qué es lo que hay? Aquí hay un pérdido de los quegrataban a Nátel. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? No sé, creo que alguno de ustedes están disponibles en el Calixtro XIV. Ah, pues puede ser. Es que yo recuerdo que luego os pillé. Y... ¿Eso Kame? Eh, ya, Meka... ...es un tipo de peligrosidad... ...y a la Tierra... 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 ...le did religiously mucho... ...y al que el baile de los ...ya, alguna vez... ...y a la Tierra... ¡Ahhh! ¡Inspiración! ¡Mate! ¡Liu! ¡Los amigos que sacan los cocos de la compañía de Koguil! ¡Los días están reunidos por la pared! ¡Los esquíramientos de ellos están aquí para mí! ¡Sí! ¡Como es el reto de verdad! ¡Para que yo lo suelo! ¡Estoy puro reto! ¡Aquí era lo que había de nosotros! Creo que solo es el doble que nos lleves a tanta un tiempo. Si, ¡no puedo ponerla même de algo. No, ¡crito! ¡Queeno! ¡Has hecho mi trenta que volver! No, ¡chugua, nunca me lleves a cargar. ¡Vamos a ponerle! ¡Queeno, chugua! Oường, ¡quero! ¡Paraaraparaparaparaparaparaparame! Me alegrafeitamente. ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija, deja, deja! ¡Hija, deja! ¡Como es algo... ¡Hija! ¡Hija, deja! No hay nada de nada. ¡Vamos a ir a la chica y a la chica! ¡Vamos a volver a la casa y nos vamos a elegir un presentador! ¡Yo también lo hago, amigo! Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, ¿verdad? Es muy difícil, ¿verdad? ¡Esto es muy difícil! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro también! ¡El aprendizaje de Wall Market es desde aquí! El trabajo es terminado. Luego, me gusta. Lo entiendo. El mundo del mundo es... ¿Qué es? ¿Ah? No, no, no. Es muy difícil. Aquí es mi amigo de Wall Market. ¡Claro también! ¡Claro también! ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! ¡Claro, ¡muchas! ¡Claro, ¡muchas! ¡No hay grandes, niñas! Fue un poco más cerca... ¿Verdad? Es verdad. Esa es la razón. He recuperado toda la vida. Uuuh! Estaba en la mierda, eh! Ha venido bien hacer esta misión. ¿Eh? ¿Te lo puedes elegir? Es una cosa muy bien. Bueno, pues ya está. ¿Vale? 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 Vale, tenemos otra misión, ¿no? ¿Demisorio? ¿Fuera de los tíos? ¡Denisorio! ¡Dene! 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 ¿Dene! ¿Dene! ¿Dene? ¡Dene! ¿Dene! ¡Dene! No es muy difícil de seguir? No... Ahora, por último, solo una vez. ¿Puedo ayudar a Tifa? ¿Qué es eso? Bueno, por lo tanto, me voy a ir a la batalla. Eso es eso. Eso es lo de las personas, ¿eh? Si les he quitado eso de las personas, vamos a hacer mejor. ¿Qué combate quieres llevar? ¿Ronda especial? ¿Desafíos? La ronda especial de misión secundaria. ¡Venga! ¡Una ronda nueva! ¡Ostras, bomb! Ahora, por lo tanto, el hombre más fuerte es... Yo tengo piro, ¿sabes? No, claro, pero tengo piro, y así me baja el daño que me hacen, ¿no? ¡Vamos a hacer el daño que me hacen! ¡Vamos! 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 Al final... ¡Vamos! 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 ¡Jedo! Me voy a curarme porque me están reventando. Ah, si le pego cosas de pasión, hace como uno de los mapcos. Vamos a ver. Quédate, ¿va a flotar? Calentamiento, vámonos. 1-1. Ah, he llegado, ¿en serio? Ya tengo un revitaliano o algo, ¿o qué? Ya está bien, ¿no? Ahí va. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, ¿qué? Chacaba esto. Ah, me tengo que irte. Chacaba. No. Ah, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Tifa morirá. Sí. No, no, no. Esa es la cara que la gente, ¿qué tal? ¿es que la gente que te lo has hecho? No. No, no, no. ¿Qué es lo que tienes que ayudarte a Tifa? ¿Tienes que lo que tienes que hacer? ¿Tienes que hacerlo? ¿Tienes que hacerlo? ¿Tienes que hacerlo? No te preocupes. Pero... ¿Tienes que hacerlo? Pero yo creo que te voy a ayudar a Tifa a la vez que te ayudara a la gente. Desde que aquí llegaste. Siempre se me gustó mucho. Bien. Ahora hasta aquí. Lleva a la vez que me llevo a la hija. Ya está. Mejor a la mujer. Mejor a la bomba. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Decirétate. ¡Suscríbete! 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 Ah, el logro es en la pista, vale. Tengo que hacer 20, ¿no has dicho? Vale. 20 perfectos y yao. Oye, claro. Eh... No te voy a dejar de ir a la hija, ¿no? Ah, tú hiciste 20. Ah, no te voy a dejar de ir a la casa, ¿no? ¡Qué es lo que se hace! ¡Tú, tú, tú! No te voy a dejar de ir a la casa, no te voy a dejar de ir a la casa, no te voy a dejar de ir a la casa. ¡No te voy a dejar de ir a la casa! Es el mejor momento. La verdad es que la cocina está guapa, ¿eh? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Este es el mejor traje. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.